Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá Ay me pica, me pica, me pica aquí y voy a rascarme, a rascarme allá Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá Ay me pica, me pica, me pica aquí y voy a rascarme allá Cuando uno se rasca es porque le pica, es que le molesta Alguna pulguita, cuando uno se rasca Es porque le pica, es que le molesta Alguna pulguita, vaya Por eso me pica Y voy a rascarme allá 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 Por eso me pica aquí Y voy a rascarme allá Por eso me pica aquí Y voy a rascarme allá Por eso me pica aquí Y voy a rascarme allá Ay, me pica, me pica, me pica aquí Y voy a rascarme, a rascarme allá Por eso me pica aquí Y voy a rascarme allá Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá